Muy buenas a todos, soy Xylax y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos... O sea, sí, en mi primer montaje, ¿vale? O sea, una videoreacción de mi primer montaje que da mucha pena, ¿vale? O sea, fue el primer que hice en toda mi vida Lo hice con Movie Maker, o sea, bueno, si se puede considerar montaje a eso Hay un par de cortes, música y creo que ya está Pero lo hice con Movie Maker, o sea, hace dos años, ¿vale? O sea, increíble Es de LOL, ¿vale? Como podéis ver, es de LOL, yo juego al LOL desde hace cinco años Y hace dos, pues, empecé a hacer esto, el montaje este chorra Pero, pero bueno, chicos, si queréis que haga más videoreacciones de estas Pues vamos a poner un reto de 5.000 likes para más, así que podéis Dicho esto, vamos a empezar con la... bueno, con el montaje, ¿no? Del LOL que hice, que como os digo, da mucha pena, me avergüenza mucho Pero lo dije ahí, lo hago, y vamos a ver qué tal Si lo queréis ver entero, está en la descripción, como siempre Así que, dicho esto, vamos a verlo en 3, 2, 1 ¿Esto cuándo empieza? Aquí, mira, mira, con Nidalee, o sea, Nidalee es mi main, ¿vale? Con el que siempre juego desde hace años, pero años Y antes, pues, la usaba mucho, más que ahora, porque ahora también la uso Y, y no sé, o sea, hice un vídeo, en una partida hice un vídeo entero, ¿sabes? Es un chorra, pero bueno, yo era feliz A ver, hay muchos SKS, ¿vale? Os habéis visto que con Nidalee antes hacía muchos SKS, cuando yo era también Y me aprovechaba de ello Es que me encanta la música, es una música... A mí me encanta la música esta que puse, o sea, en serio Para un montaje guay, me encanta Solo que mi montaje, pues, es mi montaje y obviamente es una caca Pero bueno, mira, 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 que KS le met... Ah, bueno, no, no es KS, pero, pero... Le mato fácil, ¿no? Porque está sin vida, pero bueno Es que, de verdad, este vídeo, yo, yo no sé cómo soy aquí O sea, debería estar borrado Aquí le meto un... Pfff Me meto un KS aquí del terror, tío Y pongo sorry, obviamente los pongo sorry, ¿no? Pero bueno Aquí... Es que aún me acuerdo de todo, creo que me matan aquí, ¿eh? Hay tres personas Voy sin manada, no puedo hacer lanzas Bueno, una sí que puedo hacer Voy sin manada No puedo hacer nada Vengo Huyo Y me matan, creo Sí ¡Oh! Y lo corto Corto cuando me van a matar Lo corto para que no se me vea Vale, aquí votan su render Yo digo, no Podemos ganar, venga Voto que no Y aquí es cuando... A ver Es que da mucha lástima, tío O sea, solo hay cortes No hay efectos No hay... No hay texto No hay nada Solo son cortes, ¿sabes? Es lo gracioso Mira esto No, aquí no era Al bicho este O sea, le quito como Tres cuartos de vida O sea, de verdad Era increíble, de verdad A ver esto, a ver esto ¿Dónde fue? ¿Qué le meto aquí unos tíos a alguien, tío? A ver Es que además aquí no estaba el combo este del tigre, tío Creo Y es que además la música no pega nada O sea, no hay un golpe fuerte Y luego mato a alguien Sino que es random, ¿sabes? Aquí me cargo a una ¡Pup! Y luego el gong Pues me quita el Heimendinger Porque, mira Porque sí, tío O sea, mala gente es este hombre ¿Oh, lo mato yo? No me acuerdo, ¿eh? ¡Oh, lo mato yo! ¡Oh! ¡Sí, chaval! ¡Madre mía! ¿Cómo voy? ¡Hostia, OP, eh! Hace dos años he estado OP Aquí meto la lanza Ah, no, aquí se me escapa Aquí se me escapa Creo que aquí me matan, ¿eh? Y todo A ver Creo que sí A ver, a ver, a ver Lanza No Aquí me matan, creo Por hacer el tonto O sea, digo Me quedo a ver qué pasa, ¿no? En vez de ir al dragón Me quedo aquí a ver qué pasa Vuelvo Veo que vuelve Y yo vuelvo O sea, como un bronce, ¿no? Pues que yo vuelvo detrás Y así siempre O sea, aquí era un bronce totalmente Vale, como podéis ver O sea Me estaba haiteando Y yo, pues Iba hacia ella Aunque también era un poco tonta Porque la podía haber matado Pero bueno Aquí yo he fallado la lanza Ah, no salen minions, tío Es que también es mala suerte Y aquí me pilla el otro Y yo me vuelvo loco Pero loco Y venga, va, la mato, ¿sabes? O ni la mato No, ahí me matan Y lo corto otra vez, ¿sabes? Digo, lo corto Y así la gente no ve a que me matan Que o sea, es muy Es muy pedoso, tío Mis montajes O sea, madre mía En serio Es que no No tiene sentido Y pongo la canción otra vez Como te digo Va, ¿para qué poner otra? Pues pongo la canción otra vez Y así todo el rato O sea, suena la misma canción Pues durante todo el rato del vídeo, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver si hay algo más Que creo que no Creo que esto es todo O sea, realmente Porque es que No sé si me hago lo más épico Creo que no, como os digo, ¿eh? A ver No, esto es correr por aquí ¿Ves? Golpe fuerte ¡Pah! Y no hago nada O sea, sigo ahí Con mis cosas, ¿sabes? No pongo ninguna muerte Y nada, ¿sabes? Es que no tiene sentido este vídeo Es que no tiene nada de sentido Aquí pasa algo, creo A ver Lanza Oh, y fallo como siempre, ¿vale? Bueno, como siempre A ver, algunas Las metía, ¿sabes? Obviamente Ahí fallo otra vez Bueno, algunas O ninguna, ¿sabes? Oh, aquí me acuerdo Que le quito una de vida A alguien, tío Muy hardcore A ver, a ver ¡Pah! No, no, este no le quito nada Este lleva resistencia, creo Creo que a otro le quitaba Un montón de vida, tío Por aquí Era por aquí, creo Ah, pues no Es que ya ni me acuerdo ¿Sabes? Esta jugada tampoco A ver Es que ya os digo Que hace dos años, tío Jugaba muchísimo al LoL Y con Nidalee también O sea, con Nidalee jugaba desde pequeño Bueno, desde pequeño Desde que empecé en el LoL, básicamente Y ha sido siempre, siempre, siempre Nidalee, Nidalee, Nidalee Aquí no sé por qué pongo esto Porque realmente, pues me humillan Todo el rato me matan A mi equipo también y todo Y lo pongo, pues No sé por qué Pero bueno Como os digo Esto fue entero en una partida sola Pero bueno A ver aquí Es que no hago nada Solo meto lanzas, tío Las acierto y digo Pues venga, el montaje ¿Por qué? No, o sea Es que no tiene sentido Oh, aquí Pero, flashear, flashear Pero, ¿por qué no le mato? No puede ser Tengo A ver A ver No, pero es que No pongo nada No hay dito No hay dito Es solo poner Cachos de vídeo, ¿vale? Y ya está Y luego la música por encima Realmente no hay Una edición que digas Vale, al menos La música va bien Ni la música va bien O sea, es que no tiene sentido Como os digo No entiendo este vídeo Porque lo subí Pero, pero no sé O sea, como os digo Esto lo hice con el Movie Maker O sea, con el Movie Maker O sea Es que ni con el Camtasia Lo hice esto Es que Movie Maker Es que es peor que el Camtasia Dios, es muy hardcore esto, ¿eh? Aquí me humillan Obviamente, pues me maran, ¿vale? Ahí está Una última de chara o algo Ah, pues no Una E y una Q ¿Sí? ¿Muerto Exi? Ah, hay que decir Que antes me llamaba Daltax Vale, o sea, antes de Exidax Mi nombre era Daltax En los juegos En el Dofus En el LoL En todos los juegos Era Daltax, ¿vale? Y... Después me cambié a Exidax Porque dije, va Me cambio a Exidax Y es cierto Eso para todo, ¿no? Pero mi primer nombre Fue Daltax Hay que decirlo Por si la gente no lo sabía Que fue ese mi primer nombre Aquí me matan Y ya está O sea, esto ¿What? ¿Victoria? ¿Creo? ¿Hago un corte? Hago un corte Y pongo Una foto De otra partida O sea, otro fragmento De otra partida ganada, tío Y me pongo a bailar otra vez Venga Así que Bueno, chicos Hasta aquí el video Y un like Se agradece muchísimo A los 5.000 más Y nos vemos en el siguiente video Un abrazo Y... Chau, chau A ver Borrar video Gestor de videos Oh, Dios mío